Son las caras visibles de los informativos de nuestros dos canales de televisión. Están preparados, como lo están hoy, para afrontar un nuevo curso en la redacción. Detrás de ellos hay un grupo más amplio de periodistas para ofrecerles más de 10 horas de información al día. El Teleberry acumula una audiencia de 221.000 espectadores y aspira a seguir reforzando su liderazgo. África Baeta continuará conduciendo el primer informativo. A Mallorquía presentará la edición de las 9 de la noche. Me parece que tenemos delante un año muy interesante, muy bonito. De aquí a Navidades está todo lo de Cataluña, todo lo de Escocia. La economía, que bueno, a ver si definitivamente empezamos a ver que lo que ahora es solo macroeconómico llega a la gente y mejoramos un poquito ese aspecto. Bueno, me hace ilusión, la verdad. EGUR al Día es el espacio dedicado al tiempo más visto en Euskadi. Y el equipo que dirige Urko Aristi está dispuesto a seguir liderando el tiempo del tiempo. La redacción de deportes tiene trabajo extra esta temporada. Viene un curso repleto de contenidos. No hay que olvidar que el Ibar, por ejemplo, este año es el equipo de primera división. También al Atleti lo tenemos en la Liga de Campeones. Eso es lo que al fútbol se refiere, pero tampoco hay que olvidar el resto de deportes. Así que yo creo que un año más el curso deportivo aquí en ETV promete. El lunes también comenzará el dilema. Juan Carlos Echeverría nos informará desde Edimburgo sobre lo que acontezca en las elecciones de Escocia. Palabra de ley, ETV Hoy con Silvia Hinchaurrondo. Información puntual y en directo a través de nuestros dos canales y a todas horas en la plataforma multimedia EITV.eus.